chicos estamos acá en la segunda parte perdón, es que se me había cortado el vídeo y pues no sabía que había pasado y es que se me abrió otra página de google, creo que lo habrán visto vale donde tiene horno necesito horno vale, vale ah, 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 zombie zombie me muero chamorro ayuda ayuda, estoy a un corazón tío hazme TP ahora esta hazme TP ahora chamorro, mis cosas tenía casi un stack de de hierro hazme TP tío, una asquerosa me, me, me ¿es el fue el que me mató? no, asqueroso zombie, bebe ay, que asco chamorro gracias mis cosas todas mis cosas ¿dónde están? ostras tío tío no, mira no, no, no la asquerra bro, tío, no mira odio esto, eh voy a poner de una en torchas y yo solo quería y ni siquiera puedo ponerlo vale espérate a ver tengo huesos tengo nueve stacks cuatro hilos vale, solo quiero solo quiero un horno me voy a hacer me voy a hacer un 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 ostras y me cae a una mina y me vuelvo a caer la otra mina mira y tú ya te haces ya pongo y te lo llevas dame dame mío dame los míos dame el mío dame mis nueve dame los dame los dame los dame los yo no sé ya ni siquiera sé qué hago ¿sabes? invento a ver pongo esto y me hago me voy a hacer un pico perdón me voy a hacer una espada y y no sé ¿saben? no sé qué más voy a dejar esto así a ver quieto eh y no tengo madre mía carbón la edad del hierro madre mía ¿dónde está mi hierro? yo me acuerdo que yo tenía hierro ah cierto me lo gasté ah tengo un hierro perdón tengo carbón no no ayuda me explota ¿por qué caen creepers? qué asco los creepers qué asco qué asco los creepers me escondo aquí a ver solo quiero solo quería organizar mi inventario no sé no sé qué hago con esto vale 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 ya a ver qué pasó ya tenemos esto de una sin pensarlo vamos a ver ostras qué susto el que me dio pobrecito pobrecito el susto que me pegó pobrecito mi ojo mi ojo mi ojo si vale ya me alcanzó con un solo uno si vale no creeper no no me madre mía qué asco con los creepers ya me ganas con los creepers oh vaya estamos 27 vale yo estoy con lava tío dónde estás tú yo estoy siguiendo entonces pero no where are you dónde estás ostras ¿en qué estás? dónde estás bloke 23 24 ¿me haces TP? ¿me haces TP? yo no sé dónde estás tú yo me perdí otra vez de tú me perdí de tú ¿sabes cuánto me reiría? llevamos unos 7 minutos de grabación y ya llegamos a un formato de cosas ¿dónde estás? vale perfecto vale vale ¿dónde he cogido? ¿por dónde cogiste ahora, tío? ah, ya te vi resta vale qué profundidad sí, ya estoy contigo estamos en la en el bloque 12 quita, quita vale a ver te ayudo a picar así al momento vale hierro hierro mira, nena mañana no se la va a dar porque yo no se la va a dar y que yo te traía la tuya ¿viste? que la mamá se la va a mandar te la va a mandar mañana bueno once menos de hierro mami ¿por qué no tengo diarios? no, diarios ¿te la dejó para adelante? a mí tengo un par de medias de esos sí no, mi alquillo a ver ay, se me rompió se me rompió el peco qué bueno que tengo mesa de crafteo no es ¿qué hago? no, mi alquillo me lo he rompió el peco que me lo he rompió el peco y en la noche ¿cuál es lo que hicieron? no, mi alquillo no, mi alquillo o mi alquillo y me lo he rompió el peco o mi alquillo no, mi alquillo no, mi alquillo Dios A ver, pero no es que esté tan cerca De la lava, ¿sabes? Puede estar más lejos Vale, pero sí Espérate, yo no sé en qué etapa estamos Bueno, yo estoy en la 10 Así que bueno Bueno chicos, yo hasta aquí me despido Me acabo de desconectar sin culpa Así que nos vemos chicos Acá es para que si quieren jugar con nosotros Así que nos vemos en el siguiente gameplay Chao Uy En el siguiente gameplay Chao Chao